Los discursos de odio siempre traen violencia. El intento de atentado a Cristina no nace solo, no es un loco. Son las horas y horas culpando a Cristina de todos los problemas de Argentina. Son las horcas y guillotinas, los cuerpos en bolsas de basura que colocaron en las plazas y el cinismo en los medios de comunicación y de la oposición negando una y otra vez la violencia política contra Cristina y su partido. En democracia se puede ganar o perder. El problema que tenemos la ciudadanía es que las grandes fortunas no aceptan ni siquiera esa premisa básica. Por eso cuando sus partidos no son capaces de ganar elecciones utilizan otras formas para manipular los resultados, saltándose la división de poderes, coordinando a jueces, fiscales, medios de comunicación y cuerpos de seguridad para perseguir a líderes políticos hasta su eliminación política. El lawfare es la nueva estrategia global de las derechas para imponer su voluntad. En España este tipo de prácticas lo hemos visto contra Podemos desde el principio. Los ataques no empezaron cuando gobernaron, sino desde que sabían que podían ganar las elecciones. Han pasado todos los límites democráticos contra Podemos. Las balas a Pablo Iglesias en un sobre no fue una mera anécdota de las pasadas elecciones madrileñas. Tampoco lo ha sido el acoso diario a su vivienda personal durante más de un año. Ni tampoco lo que le ha pasado a Isa Serra, Vicky Rossell y Alberto Rodríguez. Y aunque todo el mundo pudo escuchar cómo es el modus operandi, las mentiras y el odio siguen desde los altavoces mediáticos. Algunos seguirán ocultándose, pero otros como Ferreras ya no podrán. La derecha está secuestrada por la derecha radical, que es la que lleva el timón, y que ha conseguido que el golpe de estado trampista en los Estados Unidos no fuera considerado como tal. Tienen razón en una cosa, como dijo Cristina Fernández de Kirchner. Esto no va solo contra nosotros, la cosa viene global. Lo que está pasando con Cristina Kirchner lo hemos visto antes. Y preocupa mucho, pedir una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua sin pruebas, negarle el derecho humano de defenderse en sede judicial, cercar su casa con vallas, llenarla de policías que insultan a cargos públicos y golpean a la gente que ha ido a apoyarla. Todos estos acontecimientos han generado una escalada de violencia que solo por suerte no ha terminado en tragedia. La misma suerte que tuvo el presidente Petro cuando atacaron con disparos su caravana. En Brasil, forzaron un proceso de destitución para sacar a Dilma Rousseff de la presidencia. Como no tuvieron suficiente y veían peligrar sus intereses, impidieron que Lula se presentara a las elecciones e incluso lo encarcelaron. Y aunque el Tribunal Supremo reconociera que el proceso, la sentencia y la pena de prisión nunca se deberían haber producido, el daño personal y político ya está hecho. No se puede volver atrás. La crisis política en Bolivia adquirió tal escala que incluso volvieron a utilizar las Fuerzas Armadas para forzar la renuncia e interrumpir el mandato del presidente. Pero ni con la vida de Evo Morales en juego y saltándose el marco constitucional, las derechas reconocían que aquello era un golpe de Estado. En Ecuador también crearon procesos judiciales irregulares para encarcelar a Correa y eliminar a su movimiento sociopolítico. Correa también se vio obligado a salir del país como Evo Morales, pero en su caso, la democracia quedó secuestrada por las élites y pudieron restaurar los ajustes y reformas neoliberales. Tenemos que cuidar la democracia de la violencia que arrastra el loafer. Los golpes de Estado en el siglo XXI se amparan en este tipo de artimañas judiciales para parecer justamente lo que no son. Y al igual que hay un hilo que conecta las luchas sociales con las políticas emancipatorias, también hay otro que conecta el rastro del dinero con las estrategias antidemocráticas para que los poderosos ganen lo que no son capaces de hacer en las urnas.